¿Necesitas un actor infiltrado especial para sorprender y gastarle una broma a los tuyos durante la cena de tu despedida, boda, evento, barbacoa, fiesta infantil, cumpleaños o simple cena especial de amigos? Tú eliges el restaurante. Nosotros nos encargamos de él. Un actor profesional con más de 20 años de experiencia se encargará de hacer de tu cena un día inolvidable. Un espectáculo de humor durante y después de la cena, con bromas y show final sorpresa. Bromas durante toda la cena, sketches, performance, canciones con voz en directo recreando los Broadway Show Bars de Estados Unidos, juegos interactivos divertidísimos, además de bailes interactivos coreografiados con los invitados al Club Dance, chistes, monólogos y muchas sorpresas para Oviedo y Gijón. El artista contratado para tal evento será un actor profesional que se hará pasar por camarero para hacer creer a los comensales que la cena es absolutamente normal cuando en realidad no lo es. Todo se irá precipitando para sumergir a los comensales en risas continuadas y diversión para concluir un espectáculo al más puro estilo Broadway. El show incluye performance de camarero falso con bromas durante toda la cena, gags, interpretación de marionita, camarero loco, borracho, incisivo, sirviente excesivo, super camarero, personajes adaptados a la situación y la edad de los clientes. Además del show final sorpresa, con interpretación de número musical con voz en directo, juegos interactivos y coreografías de baile para todos los públicos, fiestas adaptadas, especial comidas y cenas, despedidas, cumpleaños, bodas, barbacoas, fiestas infantiles, eventos especiales o siempre escenas de amigos. Tarifa de artista 100 euros, teléfono 667-811730, actor infiltrado en Asturias.